Esta impresionante imagen es la primera fotografía de la nebulosa del anillo hecha por el telescopio espacial James Webb. La nebulosa es uno de los objetos más icónicos y fotografiados del espacio, un remanente de una estrella moribunda que expulsó sus capas externas antes de convertirse en una enana blanca. La novedad es que esta espectacular imagen ha sido capturada por el telescopio espacial James Webb. El sucesor del famoso Hubble. Webb puede detectar detalles invisibles al ojo humano gracias a que captura la luz en el espectro infrarrojo con una nitidez sin precedentes. En la imagen mejorada a color de diferentes longitudes de onda infrarrojas, resaltan las características y la composición de los ardientes gases de la nebulosa. Con sus impresionantes capacidades, Webb puede resolver algunos de los misterios más profundos del universo, como la formación de las primeras galaxias o la atmósfera de exoplanetas distantes. Este telescopio de última generación es un proyecto conjunto de la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Canadiense, que costó 10 mil millones de dólares y tardó tres décadas en desarrollarse. Cuenta con un enorme espejo principal de 6.5 metros de ancho y un escudo térmico del tamaño de una cancha de tenis. La fotografía de la nebulosa del anillo tomada por el telescopio espacial James Webb es una impresionante imagen que capta los detalles de esta nebulosa planetaria con una resolución y una sensibilidad sin precedentes. La imagen muestra el anillo interior de la nebulosa, que tiene un diámetro de unos 0.7 años luz y que está formado por los restos de una estrella que expulsó sus capas externas al final de su vida. El anillo interior está compuesto por una estructura filamentosa, que se cree que es el resultado de la interacción entre el viento estelar y el gas interestelar. La imagen también revela las regiones exteriores del anillo, que se extienden hasta unos 2.5 años luz y que presentan unos 10 arcos concéntricos, que podrían ser ondas de choque producidas por pulsos periódicos de la estrella central. La imagen está tomada en el rango infrarrojo del espectro electromagnético, lo que permite penetrar en el polvo y el gas que rodean a la nebulosa y observar sus características ocultas. La imagen es una muestra del potencial científico del telescopio espacial James Webb, que nos permitirá descubrir nuevos aspectos del universo infrarrojo en el futuro. DMX FALTI ULB AMGBX AM65 Gracias por ver el video.